Si un hombre se hace llamar Lobo o un hombre se hace llamar Pitbull, ¿qué tú puedes pensar de dos personajes así? ¿Que se llame Lobo o Pitbull? Dice, mira, yo me llamo el Lobo y el otro dice, yo soy Pitbull, ¿qué tú puedes pensar de un hombre así? Bueno, de calle no le haría caso, pero... ¿Cómo que no? No, pero la vida me ha hecho entender que las apariencias engañan. Entonces, ahora mismo, a veces quien tú crees, don señor, el apellido Juan, es un desgraciado. Y ese que dice Pitbull, entonces yo en este momento de mi vida, primero lo conozco. Y en una semana yo te sé decir quién es él. Ah, pues qué bueno, para que la próxima semana tú nos digas entonces qué tal y cómo te fue con el Lobo y el Pitbull en tu cumpleaños. Esta es tu sorpresa. Adelante. Es verdad, es una sorpresa. Yo te veo tan bella y tan atenta, caminando conmigo en las calles, sin importarte en el auto que ando. Yo te veo tan bella y tan atenta, sin importarte si cargo dinero ni la familia de donde yo vengo. Y aunque no vean tu corona, yo simplemente veo yo. Tú eres mi reina, mi dulce reina, quizá más alta que tú más alta, quizá más bella que tú más bella. No eres mi reina, sin chanel, sin una prenda de cartier, pero eres mi reina, mi dulce reina. Sin concursos, sin pasarelas, tú eres mi reina. Te veo tan bella y tan atenta, caminando conmigo en las calles, sin importarte en el auto que ande. Y aunque no vean tu corona, que simplemente veo yo. Tú eres mi reina, amor, tú, tú eres mi reina, amor. Tú eres mi reina, mi dulce reina, quizá más alta que tú más alta, quizá más bella que tú más bella. Pero tú eres mi reina, pero tú eres mi reina, mi dulce reina. Si con tus ojos, sin pasarelas, tú eres mi reina. Gracias por ver el video.